Sí, Mansefi se reporta con nosotros y nos informa que el pago de la letra A y B que inicia, que iniciaba este día, se suspende para reprogramarse debido a que la estructura de Mansefi tuvieron problemas de poder trasladarnos los recursos, los valores, es el pago con seguridad a esta ciudad. Entonces, eso es un problema, es un obstáculo, es algo que se presenta que está fuera de la casa totalmente del dictamen, que no es responsabilidad del gobierno municipal, trasladado de los valores. Sin embargo, sí tenemos que estar informando a la población lo que sucede para que también ellos tomen las medidas conscientes en relación a las problemáticas de esta ciudad. No, definitivamente, aunque nosotros estamos buscando y estamos tratando de hablar con el comandante Abidio Brásaga para ver la parte de seguridad pública municipal, a ver qué tanto pueden ellos apoyar fuera de la jurisdicción que le propone el municipio de Guaymas, ya que el traslado es del rociño aquí a Guaymas y ya no es una jurisdicción donde la seguridad pública municipal tuviera una participación de manera legal. Nosotros establecimos comunicación con los compañeros de la delegación de oportunidades en el rociño y estamos informando, también estamos en espera de que ellos tomen gerencia esta problemática y nos comuniquen de parte de ellos qué es lo que se va a hacer para tratar de resolver la problemática. Al final de cuentas, las familias beneficiadas son las afectadas y son las que tenemos que buscar una forma de resolver este problema de manera, ahora sí, tratar de poder nosotros como gobierno municipal tratar de encontrar el apoyo al máximo para que se puedan dar las cosas de una manera momentánea y sería nada más para este primer momento.